Todo escapada del cuadro y en el sentir de la copla toda España la venera y toda España la llorga en esa consulta con E.O. A seguir ella de España en sus cantares en la venta de la Italia. Morena, la de Bodo Clavele, la de la Reina Floría, la reina de las mujeres. Morena, la del botado mantón, la de la alegre guitarra, la del cabello español. ¡Gracias!